Vibook es un punto de encuentro entre los que buscan talento artístico y los que lo tienen, como nos han llamado en alguna ocasión el LinkedIn del talento artístico. Mi obsesión era crear una aplicación de Vibook y ahora todavía estamos mejorando más para metérsela en el bolsillo a los heavy users, a los productores, a los directores, a los fotógrafos, a los directores creativos de agencia y que lleven en el bolsillo a todo ese talento y que en cualquier momento, en cualquier lugar, en el autobús yendo a trabajar puedan estar buscando ese personaje que les urge en la cabeza. Bueno, es que yo empecé muy raro. O sea, quiero decir que yo no quería ser actor. Entonces, yo sí que quería hacer cine y estudié en ciencias de información y hacíamos películas, pero yo estaba en producción. Yo no hacía... Pero como también era mi y siempre faltaba alguno para hacer un papel y no tenemos dinero, pues lo hacía yo y ya está. Hasta que empezó a profesionalizarse la historia y bueno, pues empezaron a llamarle más sitios y ya me lo tomé más en serio. Anoche me tiré a Violeta. Muy bien, muy bien, Matías, muy bien. Así me gusta. Muy bien, con fuerza. No existía ni la palabra casting. O sea, que imagínate cómo era la cosa. A mí me llamo desde siempre. Mucha gente que... ¿Cómo hago para ser actor, por ejemplo? Y yo como no he hecho nada, pues tampoco se lo puedo explicar muy bien. Entonces, todo el mundo sabe que hay escuelas, este tipo de historias, pero no sabían cómo publicitarse, para decirlo de una forma así comprensible. Y me pareció que esto era una herramienta estupenda. Es una red social, es una comunidad, lo es todo. Es un lugar donde en realidad todos aquellos que quieran salir delante de una cámara, que no tengan miedo a salir delante de una cámara, a ponerse delante de una cámara o de un público, pueden encontrar una oportunidad, ya sean profesionales o sean amateurs. First Dates, este programa saca muchos de los personajes de vivo. Gente amateur que está dispuesta a ponerse delante de una cámara. Entonces, una peli donde Alex de la Iglesia estaba involucrado de alguna manera, resulta que el protagonista es de vivo. En First Dates hay gente de vivo. En una serie de ficción hay gente de vivo. Muchos anuncios de los que ves en la tele, hay gente de vivo. No, no volveré a esa nave. Yo soy del planeta Burbank. Respiramos por las branquias. Y esa es mi vida. ¿Está bien así o le doy más intensidad, le quito? Y por cierto, hacer estas pruebas para el reparto, sí, hay que hacerlas, pero se hacen pronto, tarde y mal, porque no sabes exactamente, provocan un nivel de tensión a la gente que es muy complicado. O sea, tienes que tener, tienes que tener mucha experiencia para que no te acojoni una cámara y tengas que decir un texto y tal. Entonces, vale para la gente consagrada, vale para la gente ya con una trayectoria, pero no vale para mucha gente. Mucha gente se queda en el camino porque no son capaces de aguantar eso y lo entiendo. Todas las audiciones son muy complicadas. O sea, hay gente que canta maravillosamente y tienes que hacerlo ahí delante de tres tíos en un teatro vacío que te están mirando fijo y te van a dejar exactamente 23 segundos. En fin, quiero decir que no es lo más apropiado. Como por ejemplo que tienes 30 años y sigues en un bar de mierda poniendo cañas para apagarte un videobook que igual no ve a nadie. No, porque luego se les olvida o no eres capaz de enseñarlo, porque no quieres escuchar otra vez eso de ya te llamaremos, aunque sea para decirte que no. Y luego nunca llaman, porque no llaman. Por eso esto sirve de algo, porque aquí ya selecciones. Hay gente que no sabrás. O sea, porque no responden a las características que estás buscando. Con lo cual, quitas de medio una serie de gente y no les hace sufrir, que es otra historia, y te centras mucho más. Entonces, a la gente que ya les llamas es que esa gente tiene algo que te puede interesar. Y reduce mucho el número de la gente llamada, que eso es muy importante. No es lo menos estar en una cola de 300 tíos que estar en una cola con seis, siete o ocho personas, que es una cosa razonable. Actores de muchos tipos, ¿no? Hay actores que hacen drama, hay actores que hacen comedia. Yo no, yo hago castings. Y surge por una necesidad en el mercado de la producción en general. Yo la notaba más en mi sector, que era el sector de la producción y la publicidad. Y es que no había suficiente talento artístico, no había suficientes actores y actrices. Cuando llamábamos a los representantes, llamábamos a las agencias, siempre veíamos las mismas caras. Llevábamos a ver en bloques publicitarios a un actor haciendo prescriptor de Blanco de Santander y en el mismo bloque haciendo el prescriptor de, yo qué sé, de unas lentejas. En paralelo, yo tuve una comida con unos actores que me contaban lo contrario. Me contaban que ellos habían estudiado para ser actores, habían venido a Madrid, llevaban una semana a Madrid buscando un representante, una agencia y que no tenían cabida. Y la idea surge navegando por idealista, navegando por idealista con un buen amigo que me enseña la casa que se va a comprar y segmenta esa búsqueda por Madrid, Chamberí, tantas habitaciones, plaza de garaje y me enseña su casa. Mira, esta, la quinta es la mía. Y yo, mientras lo estaba haciendo, estaba viéndolo. ¿Te imaginas un idealista de actores? Lo que está muy bien de Vivo es poder buscar un candidato por una palabra clave. Desde poner Antonio Banderas, encontrarte además de Antonio Banderas a cuatro o cinco personas parecidas a ellos. O el otro día una directora de casting que buscaba una actriz de 25 años con rostro añiñado. Y pudo segmentar por actor, por el rango de edad y en palabra clave poner añiñado. Y salieron unas cuantas candidatas fantásticas. Y en segundos, que es lo maravilloso. Tú. ¡Suscríbete al canal!